¿Qué pasa con el personal policial? Como han podido ver, han roto todo el muro perimetral del lado de afuera, el portón, el recinto lo han destruido, así que es lamentable lo que ha sucedido hoy en Iguazú, esto es lo que no queremos y lamentablemente sucedió. Bueno, ahora estamos en este, vamos a llamarlo impas, ¿no es cierto? La sesión no se levantó, nos decía Domingo Martínez, pero sí por ahora está suspendida, así que se espera ver dónde van a sesionar. Bueno, una vez que estén dadas las condiciones de seguridad para los concejales electos y los concejales que ya están ejerciendo, ahí van a reanudar las sesiones, así que bueno, estamos esperando eso, tenemos mucho personal de seguridad afectado, ¿no es cierto?, por parte de la policía de la provincia, quería agradecer a la policía de la provincia que ha actuado de una forma muy profesional, han desalojado el recinto como corresponde, tratando de afectar a la menos cantidad de gente posible, así que bueno, seguimos con los cortes en la mano, afectados en el cuerpo, ¿no es cierto?, también con golpes con diferentes elementos conductentes, así que bueno, lamentablemente, vuelvo a repetir, no era lo que se esperaba, ni siquiera ellos han terminado de esperar el veredicto, porque antes que se termine de leer el veredicto de cómo iba a quedar conformado, avanzaron, ¿no es cierto?, entonces ya venían de una forma premeditada para iniciar todo este problema en el Consejo Liberante.